Bueno, hoy me encuentro aquí, pero no estoy detrás del volante, estoy con mi amigo Tiago Correa, mi nuevo amigo, el gran actor chileno Tiago Correa, que anda de visita en Miami en promoción de su trabajo. Bienvenido a Miami, es un placer tenerte aquí y te invito a hacer esta entrevista manejando para hacer algo variado, porque me parece que no sé qué familiar estás con Miami, pero vas a conocer un poquito ahora. Sí, bueno, llevo un tiempo aquí en Miami, antes que todo, muchas gracias. Bueno, un placer. Un placer y qué rico también hacer la entrevista manejando, que a mí me gusta mucho. Así que, mucho mejor. Y sí, llevo ya unos cinco o seis meses, llegué en septiembre a filmar esta serie, de la cual la íbamos hablando. Y ahora, claro, estoy haciendo, estoy aquí en mi último periodo aquí en Miami. He conocido Miami, pero todavía me queda, creo yo, muchas cosas por conocer. Es una gran ciudad y es una ciudad donde ahora se está haciendo esa gran producción de trabajo que sale de Telemundo, de Univisión, que le da oportunidad a toda la gente de Latinoamérica como a ti de participar y de estar, ¿no? Que bueno, eso me parece súper interesante. Sí, porque además también el mercado audiovisual apunta a ser un mercado, no para un micromercado. O sea, la frontera de los países cada vez se desdibujan más. O sea, los programas salen no solamente para el país donde se está haciendo, sino que sale para... A ti te pasa, tú me estabas contando, tienes fans que siguen tu canal en Chile, en Argentina, en Venezuela. Y a uno como actor, uno también quiere eso, porque uno quiere tener nuevos desafíos, conocer nueva gente, estar en proyectos que cuenten otros tipos de historias, no solo la local. Entonces, yo creo que es muy... Yo creo que así tienen que ser los proyectos de Latinoamérica. De Latinoamérica para Latinoamérica, donde hay una transmisión de información. O sea, que hay un chileno, con lo que pasa aquí, en una super serie que se da en México, Colombia, Honduras. Claro, claro, claro. Es muy rico. Mira, ¿y tú en Chile ya eres un actor muy conocido o eres un actor que trabaja de vez en cuando? ¿Cómo es la cosa en Chile contigo? No, yo llevo trabajando en televisión, cine y... Bueno, yo llevo 14 años ya. 14 años ya. Llevo trabajando, yo partí a los 18 años con una serie. Una serie juvenil que era una coproducción entre un canal de Chile con una productora, que era una productora de aquí, de Estados Unidos, y que fue muy exitosa ya. Y eso me dio un reconocimiento muy grande en lo que era el mundo de las series, ¿no? Y al mismo tiempo tuve la suerte de hacer una película. ¿Esta por aquí? Una película en Chile que se llama... Fue una película muy importante. Sí, de derecho. En Chile que se llamaba Machuca. Ok. Que significó una gran apertura del cine chileno a nivel mundial. Porque viajó por todos los festivales del mundo y se ganó muchos premios. Entonces tuve la suerte yo de partir ahí. Yo tenía 20 años. Y partí con esta serie y con esta película, que son dos formatos que a mí me acomodan mucho. Trabajar en serie y en cine. Y después también he hecho muchas novelas. Y además trabajo mucho en teatro, que me gusta mucho también. Yo soy fan de la televisión bien hecha, del país que sea. Y yo sé que en Latinoamérica tenemos Chile, Colombia y Brasil que hacen un muy buen trabajo. Soy fan de esos tres en específico y de, por ejemplo, televisión española. Pero Chile si lo sigo... El año pasado vi una película chilena que ahora no recuerdo bien con una señora que... Una señora divorciada que se ha contado con mucha gente. Me pareció fantástica esa película. Es un gran director. Es un muy buen director joven. Debe tener 38 años, yo creo, no más que eso. Ha hecho... Creo que Gloria es su cuarta película. Y Gloria fue un... A mí me encantó. Yo la encontré de una simpleza. Increíble. Y de una profundidad. Sí, sí, sí. Y hablaba de una crisis tan... Tan poco comentada, ¿no? Que es la crisis de esta mujer soltera a los cuarenta y tantos años. Y cómo ella encuentra el amor de nuevo. Claro que sí. Y ella, que es una tremenda actriz chilena, se ganó, bueno, el Oso de Oro en Berlín. Estuve mirando en tu página web, en donde dice videos que tiene una promoción donde hace una escena con unos niños. Sí. Que tiene los... El hinchaco. Bueno, eso es Machuca. Eso es Machuca. Muy bueno, ¿eh? Y los niños muy buenos también. Sí, bueno, esos son... Uno de ellos sigue siendo actor, hasta el día de hoy ahora tiene veintitantos años y es un muy buen actor. El otro hizo esa película y nada más. Ok. Y ahora hace otra cosa, nada que ver, pero es un tipazo también. Yo a veces me topo con él y conversamos. Y esa fue una película que yo disfruté muchísimo porque también hablaba de la dictadura en Chile, del golpe militar. Pero no del típico... Sigue derecho, ¿no? Sí, sigue derecho. De la típica visión sobre un golpe o una dictadura, sino que hablaba desde el punto de vista de dos niños que por este golpe, al ser de familia, de clases económicas distintas, se separaban y ya no se veían nunca más. Y es como esta ruptura de la amistad se producía. Es muy linda película esa. Te la recomiendo muchísimo, de hecho. La voy a ver. No la conocía, pero vi esa escena y me gustó mucho. Por eso le dije a Piffy, la pena lo vi. Vi algo ahí que me gustó. O sea que yo puedo ver cuando alguien es bueno y cuando alguien no es bueno. Y lo veo porque yo veo novelas a veces que me quedo... Y eso se conoce inmediatamente, ¿no? O sea, el trabajo se aprecia. Yo lo aprecio mucho porque como me gusta filmar y me dedico mucho a esto y a criticar, cuando veo algo bueno, inmediatamente esto es bueno, esto me gusta. Claro, porque tú tienes ya el ojo entrenado para eso y el gusto estético y sabes cuando alguien se está entregando. Esa película ha sido, para mí fue un regalo y también es como un punto de partida muy rico. En tu carrera te ayudó mucho. Y también me mostró un poco el camino que es el que a mí me gusta transitar, que es hacer muchas series, muchas películas, donde el contenido distinto, donde la profundidad temática es distinta. Y también a nivel actoral me permite a mí profundizar de distinta forma en la creación o confección de un personaje. Que a veces también, sin menospreciar, porque también he trabajado y me gusta como formato en las novelas a veces, dependiendo de dónde y cómo, carecen un poco de eso. Yo creo que en el tema de las novelas hay novelas que me parece que le hacen daño a los actores. Hay otras que son muy buenas. Esta serie de Telemundo, sé que se firma tipo cine, ¿no? Sí. Es ahí un formato un poco un híbrido, muy interesante, encuentro yo. Que fue algo que me llamó la atención cuando me dijeron, mira, tal proyecto, tal personaje, yo le pedí leer un poco los guiones y me hablaron de las referencias que habían. Que era La Reina del Sur, que era El Señor de los Cielos. Y me di cuenta que se filmaba, que se hacían menos capítulos que una novela y que se filmaba con una calidad distinta. Donde había un cuidado del plano, un cuidado del arte, un cuidado de las actuaciones, del contar una historia. No por contar una historia, sino que por querer decir algo. Entonces dije, guau, aquí yo estoy al frente de algo que me va a desafiar como actor. ¿Cómo no? Y dije, vamos, esto es interesante. Y me estabas comentando que ahí eres un chileno. Aquí soy un chileno, sí, soy un chileno, hablo como un chileno, un chileno que llega a Miami a principios de los 70 y por esas cosas de la vida va cayendo en el narcotráfico. En este mundo de venta y compras de placeres varios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces, y Esparza, se llama Mario Alejandro Esparza, mi personaje, es un personaje que es muy pasional, le encanta vivirla. Le encanta vivir la noche, le encanta vivir la vida con compasión, con desenfreno. Y adora lo que hace, le encanta, le encanta ser del... ¿Ya terminaron de filmar? Terminamos de filmar, sí. ¿Y qué personaje tienes tú ahí? ¿Eres un personaje de los principales o tienes un personaje importante? ¿Qué personaje haces tú ahí? La serie se trata de un cartel que se forma en Miami, un cartel liderado por una mexicana, Kate del Castillo, y un grupo de seguidores que somos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro principales, y entre ellos nosotros formamos este negocio. Ella que trae la cocaína desde Colombia, yo, otro chileno y otro mexicano que somos los encargados de la distribución en Florida y en otros estados. Ok. Entonces, ahí ese es el cartel que formamos. Entonces, ese es el núcleo, en el fondo, protagónico de la serie. Por un lado, esta banda, este cartel, que lucha con otro cartel que es el cartel colombiano. Ok. Entonces, sí, se podría decir que obviamente es uno de los personajes importantes, no el protagónico, pero sí uno de los importantes. Y lo que me llamó y me gustó mucho, mucho del personaje, es un personaje que, donde pasan muchos nudos dramáticos a través de él. Hay muchas cosas que él hace o deja de hacer, obviamente porque él tiene una diferencia de las otras personas del... Vamos a hacer derecho aquí en la luz. Del... perfecto, del... Sí, derecha. Una diferencia que tiene... Esparza tiene algo especial por lo que hace que pasen muchos nudos dramáticos que cambian la historia a través de él, que él, siendo del cartel que vende cocaína, también la consume. Ya. Sí, porque ese es el mal también de muchas veces la gente que la vende. Exacto. La consume, ¿no? Entonces, ese es el punto débil, el talón de Aquiles, y él pasa a ser un poco también el talón de Aquiles. O posible talón de Aquiles de este cartel. Mira, y esto, ¿quién lo escribió? Lo escribió un chileno que se llama... Se llama... ¿El Chasca? No, Pablo Illanes. Oh, ya, ya, ya. Es contemporáneo el Chasca. Es una generación de muy buenos guionistas en Chile. El Chasca, hay una guionista que se llama Coca Gómez también y Pablo Illanes. Estos tres que fueron una época dorada del guionista chileno y que escribe muy bien. Pablo Illanes escribe muy bien. Trabaja aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo. Yo tuve la suerte de... Lo conocí haciendo justamente una serie que hice antes de esta para HBO que se llama Prófugos. Esa sí tengo unos DVD ahí que estuve mirando. ¿Tú estás en Prófugos? Estoy en Prófugos. En la Season 2. Ok. Ahí estoy yo. Y es del mismo guionista. Y eso fue un proyecto con mucho éxito aquí y en toda Latinoamérica. La primera temporada fue la serie latina más vista en HBO. Y la segunda estuvo por sobre la primera incluso. Estuvo nominada ahora lo Emmy la primera. Y entonces tú crees, hablando de este tema que me emocionaste a HBO, que le funciona bien hacer cosas originales en español. Porque cuando yo lo pongo, más de la mitad del contenido es doblado. Y a mí a veces en español, cuando son español y hacen eso, hasta me molesta. Porque yo me acostumbro a ver cómo habla, no sé, alpachino o cualquiera. Y me parece que cuando es original en español, tiene más pegada. ¿Qué tú opinas de eso? Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Completamente de acuerdo porque a mí también cuando yo veo una película, una serie que es en habla, por decir, inglesa o portugués. Yo quiero ver a los actores hablando en su idioma e interpretando en esa verdad del momento cuando ellos lo interpretaron. Y cuando me la doblan, yo digo, wow, aquí ya me están. Yo prefiero leer los captions que no me la doblan. Exacto, yo también. O sea, prefiero eso, sin duda que sí. Porque uno ve la sensibilidad del actor y de la serie o la película. Entonces yo creo que HBO y otros canales como Fox o Amazon, por lo que está pasando ahora con Next Fleet, se están dando cuenta que hay un gran público que el que tú decías en Estados Unidos que es latino. Y hay un gran mercado que no es solo Estados Unidos, sino que es toda Latinoamérica, Argentina, Colombia, México, Honduras, Puerto Rico, Chile, Perú. Todo eso son ávidos de tener buenos contenidos hechos con una buena calidad que te lo da HBO, pero con su idioma. Más allá del acento, ¿no es cierto? Porque el acento es circunstancial. Claro, el acento es que si tú vienes a Estados Unidos y vives en el mundo en español, como digo yo, porque yo puedo pasar una semana sin hablar una palabra de inglés aquí en Miami, vas a encontrarte gente de todos los lugares. Entonces yo creo que es súper importante esa mezcla. Eso que me comentaste de tu serie me encantó y la voy a ver. No la he visto, te digo la verdad, pero voy a buscarla y lo voy a ver porque me interesa mucho ver lo que está pasando. Eso. Cuéntame, ¿cómo te preparas tú para un personaje como este, que es un tipo del mundo narco? ¿Cómo existe? Eh, sí. Lo que yo siempre primero hago es como, y que a mí me fascina de este oficio que tengo yo, es que te permite investigar. O sea, uno dice, bueno, yo voy a ser doctor o voy a ser deportista. En este momento me tocó ser narco consumidor de cocaína. Y yo, wow, o sea, aquí tengo mucho trabajo. ¿Cómo no? Entonces, y más encima de época. Entonces, lo que hice yo, o que generalmente hago es, primero, buscar el contexto histórico de mi personaje. En qué momento de la historia está. Claro. Entonces, investigar en Estados Unidos qué estaba pasando, en Chile qué estaba pasando. e ir viendo cuáles eran los referentes, cuáles eran las películas que estaban saliendo. ¿Viste Scarface? Vi Scarface. Vi, por ejemplo, Taxi Driver sale en el 74, 75. Entonces, obviamente, mi personaje vio el estreno de Taxi Driver, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, son un referente y uno empieza a decir, ah, este personaje acaba de ver esa película. Entonces, uno empieza, eso te da el contexto histórico. Y después, ya, investigar lo que hice mucho fue investigar en YouTube, en documentales, leer mucho lo que pasa con la persona, con la cabeza, cosas físicas que pasan en el momento que una persona consume cocaína. Claro. Porque eso me va a dar el trabajo psicológico y físico del personaje. Entonces, al final es mucho trabajo de estudio previo a llegar a un set. Y después ya es la conversación con el director, qué es lo que él quiere del personaje, con la directora de arte y de vestuario para llegar a un acuerdo, cómo se va a trabajar el vestuario. Que en este sentido, dueño del paraíso, para mí, había un pequeño regalo que era que todo el equipo, tanto de dirección como que tuvimos un gran director cubano que se llamaba Lilo Vilaplana. Ok. Un gran director. Una directora de arte argentina de Telemundo que hizo un gran trabajo que te va dando cierto apoyo para llegar bien a la confesión de ese personaje. Pero lo individual es eso, investigar mucho, leer mucho y después ya ensayar, ensayar solo en tu casa, cómo va a caminar, cómo va a hablar, cuál va a ser su risa, cuál es su mirada, cómo es cuando está con cocaína, cuando está sin cocaína. Mira, ¿y te llamaron o te hicieron hacer audiciones y cosas? Todos pasamos, todos, 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 todos pasamos por una audición. Ok. Y los chilenos que estábamos en el proyecto nos mandaron la audición que teníamos que hacer en Chile. Y la hicimos en Chile y después se mandó un registro de todos los que habían pasado por esa audición y me eligieron a mí para este personaje. Está bueno, está bueno. Así que parece que me resultó bien. No, 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 me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. No, me gustaría ver más trabajos para conocerte, no, porque no estaba muy familiar con... Ahí te voy a ir mandando de a poco, ahí nos vamos a intercambiar Twitter y Instagram y nos vamos a ser seguidores. Mira, ¿y ahora cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué trabajo viene? Ahora estoy en un momento que es terminar bien todo el proceso de Dueños del Paraíso, terminar bien la promo... Y ver ahora cuál es el próximo proyecto que todavía no sé cuál va a ser. Sí sé que tengo que hacer una serie en Chile, no sé todavía cuándo. Hay un par de películas que podría hacer. Pero actualmente lo que estoy haciendo es erradicado aquí por un tiempo en Miami y dedicado también a trabajar distintas herramientas que te van pidiendo aquí. Tú me decías que a mí tampoco me gusta el sacar al actor de su idioma. Claro. Pero también creo que hay reglas del mercado que uno tiene que aceptar. Son retos. Son retos y, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo es estudiar el acento neutro. Por si me lo piden algún día, poder hacerlo. Dominarlo. Y es muy interesante también porque uno va entendiendo mucho más también tu propio acento. Ok. ¿Y tú crees que si tú te vas a un acento neutro completo, vas a poder ser tú full, 100% lo que tú das? Ya sabiendo que arriba del personaje ya tienes que pensar en el acento y preocuparte por ese acento que no debías preocuparte por eso. Claro. Ese es... En el momento que uno empieza a estudiar el acento neutro, para mí era la mayor preocupación y el mayor miedo que tenía yo. Y la única forma de generar eso, o sea, que no se produzca, que tú pierdas tu esencia, tu ser distinto. Si quieres, me quedes aquí y vamos a regresar por aquí mismo. Es... Allá adentro. Y doblas por aquí, como quieras. La única forma de hacer eso es ensayar, 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 ensayar en tu casa una y otra vez para perder ese miedo de estar haciendo algo que tú mismo te estás imponiendo, ¿no es cierto? Ahora, hay una facilidad distinta que tengo, o una posibilidad distinta que yo... Yo ya manejo dos idiomas, porque yo tengo... ¿Hablas inglés? Hablo inglés. ¿Con acento o sin acento? Con acento y también lo estoy trabajando, hace un buen rato trabajando, preparándome para eso, porque lo que hablábamos antes de... Estas fronteras que se han caído en el fondo por los proyectos. En Chile se está trabajando mucho el acento, o sea, hay muchas películas de habla inglesa que están yendo a filmar en Chile. O alemanas, por ejemplo. Que necesitan ahí personal local. Claro, o que necesitan... Por ejemplo, porque Chile es un país muy largo y con una variedad de climas y de paisaje tan grande que hay mucho cine europeo que está yendo para allá, cine brasileño, cine argentino. Entonces, el actor chileno ya tiene que saber hablar inglés y si habla otro idioma, mejor todavía. Yo soy de mamá brasilera y papá chileno. Y toda mi infancia la viví en Brasil. Entonces, manejo a la perfección también el portugués. Ah, es importante eso. Entonces, por ejemplo, ahí me genera que tengo un poco menos miedo de sacarme el acento chileno, porque yo ya hago ese ejercicio. Si me pina actuar en portugués, es solo cambiar como de canal. Claro, claro. Canal portugués dentro de... Porque hay muy buenos trabajos en Brasil, ¿eh? Yo creo que Brasil es de los primeros. Es la mejor novela que hay entre todas. Estoy de acuerdo con ti. Como novela, como nicho, es la mejor, sin duda. Claro, claro. Con unas producciones que no tiene nadie enviar a una película de Estados Unidos. No sé si quedan de producción, pero sí... Cómo no, cómo no. Mira, estuve leyendo también en tu página web que tú te metes en la producción, te metes en muchas cosas también detrás de la cámara a veces. Sí, me encanta. Creo que uno... Uno como actor aprende mucho cuando uno sale de su lugar. O sea, yo no sé... Ser actor, 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 actor... Siempre uno no entiende lo difícil que es producir algo. O, por ejemplo, vender algo. Que es mucha práctica y también es mucho atreverse. Entonces, yo lo que... También me gusta mucho hacer las cosas cuando yo veo, leo una obra, decir, bueno, yo la quiero hacer. Claro. Y nadie me está llamando. Entonces, digo, bueno, yo voy a producirla. Y así partí hace mucho tiempo produciendo una obra. Después produje otra obra. Después dije, guau, esto me gustó muchísimo y me deja mucho. Y dije, voy a producir un festival de teatro. Y estuve produciendo un festival de teatro por cuatro años en Chile. Y eso era llamar compañías de afuera, de Argentina, de Brasil, traerlo, atender, o sea, manejar la agenda de todos. Y para mí fue un gran aprendizaje. Claro, eso fue una gran escuela. Gran, gran escuela. Y ahí uno entiende, cuando uno conversa con un productor, uno logra tener un mejor feeling. Y me dice, no, es que yo necesito... Y le digo, sí, ok, pero si lo hacemos de esta otra forma, yo no te voy a molestar en tu agenda de producción, no sé qué, pum, pum, letra. Ah, sí, ah, ok. Creo que... Creo que es una herramienta que el actor debiera pasar. Como el actor... El actor se prepara. El actor se prepara, exacto. Y también el dirigir. Yo también he dirigido obras. Ahora en Chile tengo que llegar a dirigir una obra, también de teatro. Creo que esto es un oficio que cuanto más tú sepas de ese oficio, más fácil o mejor relación va a tener con la actuación, con producir, con dirigir. Y esta hora de Telemundo, ¿fue todo aquí en Miami la producción? La casa central fue acá, pero también se grabó mucho en Chile. Ah, grabaron en Chile. Sí, se grabó en Chile. Y es muy rico eso, porque el final de la serie, los últimos, me atrevería a decir, 15, 20 capítulos, hay harto que pasa en Chile. que tiene que ver con... Tiene que ver, empieza a aparecer a través de una hermana mía que empieza a llegar acá y... Pero esa parte de la historia, eso es fantasía. En Chile no pasaba eso cuando estaba pasando... Sí, claro que pasaba. Ah, sí pasaba. Sí pasaba. Sí, sí pasaba. Pero se ficcionó. Obviamente no hay personajes reales, con nombres reales. Claro, claro, claro. Pero sí pasaba. En Chile en ese momento estaba la dictadura, finales de los 70. Y la dictadura, la gente de la dictadura hacía y deshacía lo que quería. Claro. Entonces había un narcotráfico grande de armas, punto uno, y también de droga. No al nivel que hay aquí, o en Colombia, o en México. ¿Cómo no? Pero sí lo había. No estaba familiar con eso. Y eso es lo lindo de esta serie, que también tú vas a ver eso. Tú vas a ver el Chile de ese Chile, el Chile también con sus tentáculos de la mafia, ¿no? Qué interesante. Qué muy interesante. Qué bueno. Porque también allá era muy violenta en esa época. Sí. Muy, muy violenta. Se mataba, se mató mucha gente y se torturaba y había gente que tenía el derecho a hacer lo que quería en el momento que quería y los demás se tenían que callar. Mira, ¿y tú crees que Chile le va a regalar un poquito de playa a Bolivia? Yo lo veo difícil. Así siendo súper honesto, yo creo que el país, no creo que el país Chile de hoy tenga tanta conciencia emocional, por decirlo en serio, para regalarle un pedazo de tierra. Ahora, de que ellos debieran tener un paso hacia el mar para tener su propio buque o su mercado. Sí, sí, algo pequeño. O sea, tiene que tener. Si no es de ellos tal cual la tierra, que Chile le conceda un puerto. Una renta, un lease, algo, claro. Claro. En un buen precio o un intercambio de algún bien boliviano que pueda ser cambiado a través de un pedazo para que ellos hagan un puerto. O sea, yo soy completamente de acuerdo a que eso pase, ¿no? Pero bueno, mira, y diga una cosa. Llegar a regalarle o no, yo creo que... Sí, hay que negociarlo. Eso es difícil porque yo creo que Chile no está preparado emocionalmente, ni los políticos, ni las personas, para aceptar que un presidente o presidenta diga, ¿saben qué? Tomen. Nosotros somos muy buenos para tirar a la calle y tocar ollas. ¿Cómo le dicen a ustedes aquí las ollas, Sí, sí, a sí mismo, ollas, 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 que nosotros le decimos el hoyazo. El hoyazo, el hoyazo. Qué bueno, eso me encanta. Qué bueno. Mira, ¿y el pisco entonces es chileno o peruano? El pisco es... chileno. No, la verdad que yo creo que el pisco tiene que ver con el altiplano, o sea, con la zona, ¿no? es un valle que ha sido siempre... es una tontera, creo yo decir, es chileno o peruano porque también si nos remontamos a la época en que parte el pisco, eso no era ni chileno ni peruano. Eso pertenecía a ciertas tribus, ciertas etnias que vivían ahí. y creo que ahora es un muñequeo que decimos nosotros que pasa a ser casi un juego social entre el peruano y el chileno. Ahora, a mí me encanta y yo creo que me gusta más un buen pisco peruano que un buen pisco chileno. Yo nunca he sido amigo del pisco en sí, pero un pisco... o sea, si me dicen en un restaurante en Chile, yo pido un pisco sour y me dicen con pisco chileno o peruano, yo siempre digo peruano. peruano, no sabía eso. Qué bueno. Ok, mira, dime una cosa, entonces ahora cuando tú regreses allá, ¿vas a trabajar, me dijiste, en teatro o vas a producir algo de teatro? Voy a... estoy produciendo y dirigiendo una obra. ¿Y tú no crees que Miami es un punto importantísimo para tu carrera, se arradicarte más tiempo aquí o no hace falta allá? Sí, sin duda que sí, sería buenísimo y creo que eso se va a ir dando mediante los proyectos vayan apareciendo. Siempre, yo siempre voy en búsqueda de aquel proyecto que me desafíe como actor y me haga crecer como actor o como director o... entonces venir a hacer una novela o una serie o una película por venir a instalarme en Miami creo que es una tontera. Claro. Mientras hay un proyecto que a mí me desafíe, yo voy a estar aquí. Si ese proyecto está en Brasil, estaré en Brasil. Si está en Los Ángeles, está en Los Ángeles. Si está en Italia, bueno, estará en Italia. Ahora, Miami es una ciudad que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. El agua que hay acá es una ciudad que se vive muy bien y hay un mercado audiovisual y cultural incipiente. Todo lo que está pasando con Art Basel, Wynwood, hay un movimiento teatral importante que por ejemplo con el teatro Container que se llama el micro teatro que está ahí en downtown y creo que culturalmente Miami tiene una gran deuda todavía y eso a mí me llama la atención. Sí, porque aquí esto no es una ciudad donde el teatro es importante todavía. Aquí está el virgen, lo del teatro aquí está virgen todavía. Sí. No es como Ciudad México o otro lugar que tiene esa gran cartelera y esa gran... Ni la danza ni el teatro ni la pintura y el arte con todo lo que ha pasado este movimiento fuerte del Art Basel sí ha crecido mucho pero todavía tiene mucho que crecer. Ahí o no, cómo no. ¿Y tu meta es Hollywood como la mayoría de los actores hispanos o tu meta es trabajar donde sea? Qué buena pregunta esa, ¿no? Porque uno podría mentirse en esa pregunta. Yo le pregunto a todo el mundo y todo el mundo quiere Hollywood pero Hollywood porque hay muchos hay muchos actor latino digo yo, yo le llamo bonitillos que te mandan fotos de ellos siempre sin camisa y todo yo digo Hollywood no es de eso subo por aquí Hollywood es de actores no importa como tú seas o sea entonces es un lugar muy difícil no va por la carita va por el talento por el talento o sea yo decir si te digo que no me gustaría estar en en Hollywood te mentiría o sea Hollywood sin duda es es como si yo fuera futbolista e irme a la liga española o a la liga inglesa o a la italiana claro es el punto más alto de las de las producciones de películas series entonces obviamente yo me preparo para eso para el día de mañana estar preparado tanto en el idioma o actoralmente para poder enfrentar bien un proyecto en Hollywood lo cual me encantaría sin duda que me encantaría pero tampoco no le no descarto trabajar ni en Brasil ni trabajar aquí en Miami si es que hay un buen proyecto yo creo que mi meta en ese sentido no tiene que ver tanto con un lugar sino con seguir haciendo cosas de calidad y desafiarme día a día para hacer ese proyecto de calidad porque hay un movimiento muy importante de buenos directores y buenos actores y buenas películas latinas que están saliendo en el mundo por algunos lugares todo lo que pasó ahora con los Oscars claro México es una potencia audiovisual muy grande Argentina también lo es Argentina yo estoy sorprendido porque yo recuerdo que en los años 80 por ejemplo había novelas argentinas aquí cantidad había había de Venezuela cantidad Venezuela sí ¿qué ha pasado con todas esas producciones? ¿dónde están? ¿o ya no vienen? no las traen ahí tiene que ver mucho con el momento político y económico también de los países o sea Argentina está pasando por un intenso periodo político creo yo bueno Venezuela ha perdido mucho de lo que es novela pero si tú ves hay un movimiento de cine muy importante en Venezuela ¿de cine independiente? no de cine apoyado por el gobierno apoyado por el gobierno no sabía eso que ha sido el gran nicho que ha tenido el gobierno de Venezuela en la cultura es apoyar el cine ya han habido un par de películas muy 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 buenas venezolanas el último año y medio y Hollywood también yo creo que también se está abriendo a esta gran cantidad de latinos que hay en Estados Unidos y la sensibilidad de latinos es muy rica ¿cómo no? entonces un director latino le da otro gustito a una película y como tú decías que yo creo que es súper importante como hacer la marcarle una importancia es que no basta con ser un chico o una chica bonita para llegar a Hollywood tú tienes que estar muy bien preparado en el idioma actualmente estar siempre tomando cursos de actuación estar improved ¿no es cierto? como mejorando tu actuación mira ¿qué te pareció el comentario de Chompen ahora en el Oscar del director? ¿quién le dio la green cara a este director? yo creo que es en un momento a mí en el momento que lo dice me duele me dolió un poco yo lo veo un poco como un relajo ¿no? porque después vi que se abrazaron sí se abrazaron y también tiene que ver con una verdad mentira ¿no? sí, sí claro le dan la green card pero se toma todo exacto exacto gana no, pero mucha prensa mucha prensa no lo tomó así mucha prensa le tiró duro y sí, y hay una picardía también de Chompen de decirlo ahí en ese momento por algo también y provocar a la a la industria y a la prensa y siempre ha sido un Chompen siempre ha sido así muy relajado y con una desfachatea así impresionante claro pero no creo que Chompen realmente crea que se le debiera quitar la green card a no, no para nada yo creo que este director es muy respetado está muy muy arriba y eso es súper importante o sea que hay gente buena no importa donde sea y no creo que haya que o sea mientras la persona sea talentosa y haga y trabaje bien y haga su y quiere hacer las cosas bien bienvenido sea qué bueno bueno lo que pasó que lo comentábamos antes con esta película polaca ¿no? increíble la blanco y negro blanco y negro no la vi me encantó me encantó y que y así como decimos nosotros en Chile en la guerrilla sin sin tener un financiamiento importante pidiéndole favor a los actores a las actrices a los camarógrafos al crew entero y ahí uno dice bueno lo que importa es el amor con el amor con lo que tú hagas tus cosas vamos a hacer derecha aquí mira ¿tú crees que acá sea posible hacer algo así? o sea llamar a a un grupo de gente importante con talento y si todo el mundo vamos a trabajar gratis aquí un mes entero y vamos a hacer algo ¿se podrá hacer aquí? yo creo que sí ¿tú crees que sí? sí yo creo que sí yo creo que hay que al final lo que más enamora en todos los proyectos audiovisuales es la historia la historia si uno tiene una buena historia por ejemplo si tú me dices a mí mira tengo este guión léelo y yo me enamoro de esa historia y digo ¿dónde me puedo quedar? en la casa no sé quién y veo mis cuentas y digo bueno yo puedo puedo entregar ese mes completo sin que me afecte a mí a mi trabajo o a mi bolsillo notoriamente yo voy si la historia me gusta yo voy sin duda que sí sí es interesante porque hay mucha oportunidad de hacer cosas y sería bueno así quién sabe uno nunca sabe si lo que se va a hacer así con poco se convierte en algo que tú digas wow vamos a ir a un festival importante y yo yo lo veo eso como una cosa muy rica ¿no? que ¿por qué no puede pasar? sí y uno también yo creo que tú más que nada debes saber también por todo lo que o sea lo que yo vivo viendo tú y yo que tienes canal de en youtube tu revista los programas que hace hay un momento en que uno siempre dice voy a apostar y eso no necesariamente te vuelve en un día dos días una semana un año no 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 eso vuelve ¿cómo no? entonces a él al director de esta película le llevó después de todo este tiempo con un Oscar y seguramente ahora lo van a llamar a dirigir películas o lo van a decir a ver ¿qué guión tienes tú? las casas productoras de Hollywood le van a prestar atención a sus proyectos a la derecha aquí claro mira dime un poquito cómo fue trabajar con Kate del Castillo Kate es una tremenda actriz y además de tremenda actriz y siempre lo he dicho es una gran gran artista el amor que le pone a su oficio a actuar está siempre preocupada de vamos a dejar pasar a este hombre lo dejas pasar y protesta también ¿por qué se enojó? no sé lo que te decía Kate es una tremenda actriz pero también una tremenda artista el amor que ella le pone a su trabajo en el set día a día es muy admirable y es muy rico de ver de ahí adentro yo también soy muy apasionado con lo que hago y siempre estoy muy contento cuando veo o una actriz o un actor que vive la actuación así y en ese sentido hicimos un muy buen feeling y trabajamos muy bien juntos por eso y también creo que fuera del set es una gran persona muy generosa muy atenta a lo que pasa en México a lo que necesitan los otros artistas que están trabajando con ella o sus colegas en México o en Estados Unidos es una gran mujer dime una cosa tú eres fan de los automóviles te gustan los autos me gustan me gustan harto de hecho me gustan muchísimo yo creo que es nuestro juguete que no termina nunca del hombre uno de niño uno tiene cochecitos así chiquititos mientras uno va creciendo va queriendo el coche más grande después ya cuando uno se puede comprar el primer coche es una sensación que me dice lo hice y después ya uno empieza a decir ya ahora pero ahora quiero este modelo este otro modelo mira esa marca sacó este modelo y uno a mi siempre me pasa cuando voy al dentista o al médico o estoy en un en el aeropuerto esperando un vuelo o en el mismo vuelo se le pone una revista de de autos de coche o hay una revista social uno agarra la revista de autos y empieza inmediatamente a ver el último modelo hay otra cosa que yo me fascina es ver las publicidades de los cargos hoy en día hoy en día yo creo que por ejemplo Audi tiene un festival de cortos para que todo el mundo se meta y a producir ese comercial y ellos lo pagan o sea se han metido mucho en la cinematografía yo creo que son de los pocos que se admiran así por hacer una gran producción para hacer un comercial de un auto claro y por otro lado también ya el auto en sí es un icono de moda o sea tú lo ves por ejemplo en las grandes producciones de cine de Hollywood qué auto le ponen al protagónico o al malo o al bueno es importante como no es muy importante o sea uno siempre habla de qué auto tiene 007 o este o el otro ¿no es cierto? o sea ahora ya es un icono de moda uno también puede ver qué pasaba en la moda a través de un auto antiguo sí es parte del estilo de vida mira y qué te parece esta entrevista en un auto ¿te ha gustado manejar un auto y hacer una entrevista? sí está increíble es un placer como decimos nosotros en Chile es una seda es una seda cuando huele así y se maneja de esta forma además que responde muy bien responde muy bien tiene una respuesta increíble no lo he picado por respeto aquí a no es que estamos adentro a Miami Miami se maneja con mucha paciencia a la izquierda cualquier calle de esta te puedes ir a la izquierda claro no no yo entiendo y en Chile en Chile dan gana porque se siente que tiene un motorazo es turbo es un motor turbo 2.0 se siente en el momento que no le pongan una acelerada suavecita cruza son 208 caballos de fuerza turbo 2.0 una transmisión electrónica de 7 velocidades 4x4 no es muy completo y tiene un interior muy masculino como no como no a mi me gusta mucho mira y en Chile que manejas tú ahora yo ahora estoy manejando actualmente estoy manejando un estoy en un traspaso estoy en un traspaso estoy en un traspaso de mira tenía un tiempo tuve un un Mitsubishi Outlander cada dos que me gustaba mucho son tremendos como no tenía un gran motor después dale vuelta al ruedo y te vas para allá derecha pasé por un por un Volkswagen y ahora estoy ahí viendo que voy a manejar ahora la verdad la verdad es que estoy ahí porque ya vendí entregué todos esos carros y ahora estoy viendo con cuál me voy a quedar ahora y te han contratado alguna vez para un comercial de auto sí la verdad que me contrató una vez una producción alemana que fue a que fue a filmar en una publicidad para un para un carro de allá un Mercedes de allá los alemanes son los mejores haciendo autos o sea yo creo que yo digo que hay cosas que si vamos a seguir derecho que se marcan así por donde las hace yo busco todos los electrónicos que diga make in Japón yo lo compro y alemán que diga auto alemán yo lo compro a mí me encanta es que la carrocería y motor alemán es lo mejor que hay cómo no estoy de acuerdo totalmente sin duda que sí yo no yo no tengo esa confianza cuando uno se sube un auto alemán de que de que va a funcionar y una cosa uno siente como el no sé en vez más más seguro de hecho qué bueno qué bueno bueno pues para mí ha sido un placer conversar contigo un placer conocerte ya lo sabes aquí en Miami tienes un amigo tienes tu casa lo que necesites buenísimo y tú también en Chile si es que vas un día a hacer algún tu programa avísame cómo no cómo no salimos a pasear se llama viajando con fama porque en muchas ciudades buscamos personajes lo invitamos al programa vamos a comer vamos a descubrir cochitas en la ciudad mira si tú vas a Chile sin duda que te espero allá y te muestro mi ciudad y mi país eres de Santiago soy de Santiago pero también viajo mucho a la costa que me encanta si tú vas para allá me encantaría llevarte porque además la carretera es muy rica de manejar y hay lugares preciosos yo lo que he visto así desde fuera de Chile el sur es maravilloso en Chile el sur es una belleza yo prefiero el sur que el norte pero el norte en los últimos cuatro años me ha conquistado el desierto el desierto me ha conquistado ¿cómo que se llama Tacama? el desierto de Tacama que es una belleza hay un colorido increíble es muy especial es muy único hay salares hay volcanes hay geyser que geyser son unos chorros de agua hirviendo que salen del suelo que son una maravilla locura y kilómetros y kilómetros de playa cristalina buena para hacer surf bruceo acampar es muy rico pues yo si vas a New York me avisas porque tengo allá mi fotógrafo que es un paparazzi a uno de los más grandes del mundo y lo mandaría contigo a que te salga una buena sesión de fotos por allá por New York me encantaría de hecho y es chileno ¿es chilena? es chileno ¿cómo se llama? Luis Guerra chileno de San Antonio ¿de San Antonio? bueno uno de los puertos más importantes de Chile es de San Antonio chileno y es súper famoso pero te digo de hacerle fotos a los más grandes de Hollywood todos los días hace su trabajo en New York ahora me lo llevo conmigo a a firmar allá en Suiza pero es tremendo tremendo que bueno a uno de los primeritos que bueno listo estamos entonces como no hay una parte en Chile que vi un documental que te llevan así al final de Chile a tomar whisky del hielo viejo ese que hay ahí aquí a la derecha de los eso lo vi digo wow yo tengo que hacer eso un día de los deshielos ese lago se llama el lago general carrera es un lago enorme que queda al fin a la derecha es donde termina una carretera que se hizo hace en los años 70 80 aquí atrás el blanco para conectar muchas ciudades que no tenía la gente no tenía cómo llegar o salir y eso se llama la carretera austral y la carretera termina en este gran lago atraviesas con unos barcos y llega donde empiezan los deshielos los glaciales y tienes paredones de 20 30 metros hacia arriba y que caen al así que tomas whisky con hielo de mil años de miles de años especial que bueno iremos ahí un saludo un saludo de milagre de milagre Gracias por ver el video.